Lamento profundamente la muerte de varias personas en el municipio de Totolapa, Morelos, a consecuencia de una explosión de un taller de pirotecnia. Aprovecho para presentar un exhorto a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para que puedan tomar cartas en el asunto y poder apoyar a todas estas familias a nivel nacional que se dedican a la pirotecnia para que no vuelva a ocurrir. Y aprovecho para solicitarle de manera respetuosa, presidenta, un minuto de silencio para todas las personas que fallecieron lamentablemente en este accidente en el municipio de Totolapa y reconocer que el presidente municipal del municipio se está haciendo cargo de todo este problema que sucedió en días pasados. Gracias, presidente. A favor de ponerse de pie. Gracias. 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 Muchas gracias. Que descansen en paz. Gracias. Gracias.